El Scratch es un instrumento diría de percusión o de rítmico por lo menos, no de percusión, rítmico y hay gente que dice que no es un instrumento, pero son herramientas y todas las herramientas son bienvenidas y hay que explorarlas. En mi caso, por ejemplo, creo que el piano es mi instrumento principal, sin embargo, a veces toco un poco la guitarra, a veces canto sin ser cantante o a veces hago Scratches y son cosas que te permiten encontrar nuevos caminos. A veces está bueno confrontarse con tus propias limitaciones porque es una manera de crecer también como músico, ¿viste? O sea, creo que si te quedas siempre haciendo lo que más cómodo te queda, capaz que te quedas un poco, ¿viste? Está bueno confrontarte a tus limitaciones. Creo que es una cosa que te hace crecer como músico y de alguna manera es también lo que hacemos con Bajo Fondo cuando hacemos los discos, que como que nos planteamos distintas maneras de hacerlo, así como el primero fue un disco más de laboratorio, laburo en estudio invitando a músicos a grabar, a la hora de hacer el segundo disco ya nos planteamos hacer una cosa de grabar todos juntos, tocando al mismo tiempo en un estudio ya con la banda formada y después este último disco que estamos presentando, la diferencia fue que nos planteamos grabar el disco en vivo, entonces como que cada vez que, te digo, cambias el contexto de trabajo te obliga a ir ampliando tu paleta de herramientas, ¿viste? Y ahora para el nuevo metimos una orquesta, directamente una orquesta casi sinfónica que, bueno, también te obliga a sacar ideas de todos lados. Una cosa que hemos aprendido, ¿viste? que antes se decía mucho que esto de Piazzolla no es tango o por ejemplo esas cosas. Yo, con la oportunidad que hemos tenido de viajar, te das cuenta que mucha gente se ha acercado al tango a través de Piazzolla, ¿viste? Afuera a lo mejor lo primero que escuchan es Piazzolla y gracias a eso empiezan a descubrir otras cosas más antiguas como Troilo. Entonces, me parece que muchas veces, depende de la intención de cada uno, lo que decía Luciano también, ¿no? O sea, no es necesario innovar, estamos hablando de arte, digamos, ¿no? No es necesario innovar a lo mejor, o a lo mejor es necesario innovar, pero hay miles de aspectos en los que vos podés innovar. Ya sea teniendo un show de X características, o haciendo una música de X características, o mostrando algo de lo que vos, de donde vos venís, pero de una manera diferente. Yo creo que Bajo Fondo, particularmente, tiene bastante de rock. Entonces, en ese sentido, en lo que a mí respecta, me parece que el bandoneón, en ese contexto, que siempre fue una de mis intenciones. Tocar el bandoneón y contextualizarlo en otro espacio, digamos que no es el común a lo mejor del tango. Y dentro de esas ganas y ese deseo que tenía, bueno, Bajo Fondo es justamente esa plataforma para poder hacerlo, ¿no? Creo que una cosa interesante de todo esto es que nosotros hace 10 años que tocamos juntos y creo que hay una de las cosas más lindas que pasa en la banda es que nos retroalimentamos, ¿viste? O sea, cada uno viene a lo mejor de estilos diferentes o escuchando músicas, si bien todos compartimos mucho la música que escuchamos, a lo mejor las preferencias de cada uno es diferente. Que todo esto surge naturalmente, esa es la magia del rock, me parece, ¿no? Que vos formas una banda en la cual tocas con tu amigo y se arma como esa cosa energética que en principio se arma dentro de la banda, ¿no? O sea, nosotros hace 10 años que tocamos juntos. Hace 10 años que viajamos por todo el mundo tocando por todos lados, eso nos ha dado una relación tanto de amistad o de familiar como de musical muy fuerte, muy potente. Tocar muchas veces y de justamente ser un equipo de fútbol, ¿viste? Sabes cuál es tu momento, en qué momento entrás, en qué momento habilitas al otro, en qué momento tenés que saber callarte para que el otro sobresalga. Entonces, eso a nivel musical por un lado y por otro lado somos un grupo de amigos que viajamos por el mundo mostrando la música que nos gusta. O sea, somos felices, ¿viste? En ese sentido. Entonces, yo creo que esa felicidad, si vos tenés esa felicidad honestamente en el escenario, esa felicidad se transmite. Entonces, eso es lo que el público, por eso el público conecta también, porque uno no deja de ser un entretenedor, por más músico que seas, te dedicás a entretener. Entonces, vos podés estar tocando lo más difícil del planeta o podés estar tocando, no lo más difícil del planeta, pero transmitiéndolo y generando eso que la gente va a ver. Algo que lo entretenga, ya sea que lo entretenga, que disfrute o que llore o que dé distintas manifestaciones, que baile. Entonces, yo creo que ese factor es lo que hace que nosotros conectemos y que conectamos es muy lindo, porque conectamos con chicos de 5 años a gente de 80, ¿viste? Me parece que es importante estar un poco atento de las nuevas tendencias y las cosas que están pasando, si querés hacer una música que sea actual y que represente los tiempos en los que vivís. No podés estar como muy aislado, porque te perdés de qué es la sensibilidad de la gente en el medio en el que vivís, en el contexto en el que estás. Lo que pasa es que, ya te digo, principalmente, la música que hacemos nosotros es una música que nos gusta a nosotros, ¿entendés? Ese es un poco el parámetro que seguimos. Después, si le gustan los demás o no, ya no lo podés controlar tanto, me parece. Es una cosa que puede pasar o no, pero por lo pronto haces siempre lo mejor que podés.